Muy bien, vamos a presentar a nuestro invitado. Viene a votar conmigo. ¿Sacó muchos votos en la primaria, che? ¿Encabeza la lista? Candidato a diputado provincial por el Frente Juntos, Leandro Busato con nosotros. Muy bien, Leandro. ¿Qué haces, Elisa? Bienvenido, adelante. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Es así, ¿no? Ahora hay menos fotitos en la boleta. Ya pasamos a las generales. Y vos encabezás la lista de diputado provincial. Así es. Le podemos poner... Vení, Pepe. ¿Podrías hacer la carita de foto de boleta única? A la cuenta de tres. Uno, dos, cara de boleta única. Leandro Busato. Ahí. Bien, leí, leí. Parezco Zulander. Es difícil. Ahora mirá Zulander, ¿viste? Claro, es difícil. No sabe que si reírse o no reírse. No, hay gente que le gusta verse... Yo detesto verme. O fotos horribles. No, es horrible. Nunca me veo bien, nunca me veo bien. Nunca me veo bien. Bueno, aquí por Rosario. Envótelos nuevamente en el sexto. Para venir a votar. Sí. ¿Qué venís a votar, Leandro? Vengo a votar todas las cosas que... Mucho que ha generado Macri en Argentina. Desesperanza, desilusión. Bueno, vengo a votar esas cosas, esa mala vibra. Producto de las políticas económicas. Vengo a votar eso porque estoy seguro que en octubre vamos a cambiar de gobierno. Así que vengo a hacer un trabajito de votar previamente las cosas para que lleguemos a octubre y cambiemos. La idea de desesperanza que nos paraliza, ¿no? La idea de desesperanza te deja en tu casa, ¿no? Y te quebras. Sobre todo el tipo que no llega a fin de mes. El tipo que ve que la política de alguna u otra manera, en vez de interpelarlo y solucionar los problemas, los mete cada vez en más problemas. De esto que en algún momento hay que hacerse cargo, digo, ¿no? Cuando uno logra conmover e interpelar de la política para solucionar los problemas, la gente se entusiasma y participa. Claro. Cuando vos con la política los perjudicás, la gente se quiebra, se desilusiona, se desesperanza. Y las consecuencias son tristísimas, ¿no? Porque se derrumba una familia, se pierden los lazos en la comunidad y ahí empieza todo el proceso de quiebre de lo colectivo y la primacía de lo individual. Bien. ¿Y te gusta la formulita, Alberto? Fernando Alcuadrado. Sí. Les Fernández. Les Fernández. Me encanta. Cara de sinceridad, ¿me encanta? No, no, no. Sí, sí, sí. Me encanta. Hay que trabajarla. Hay que acostumbrarse. A ver, si toda tu vida lo viste jugar a Maradona y de repente lo ve a Maradona del banco, y viste, te querés verlo con los cortos puestos. Es raro, es raro. Te querés ver con los cortos puestos, pero es Maradona. Bueno, acá lo que tenemos es Cristina. En vez de ser candidata a presidente, es candidata a vicepresidenta. Y tenemos a Alberto, que es un tipo con un perfil distinto, para una época distinta, para un país distinto. El país que vamos a recibir el 10 de diciembre, si gobernamos, no es el país ni del 2015 ni del 2003. Necesitamos conciliar, concertar, dialogar, y ponernos de acuerdo con muchos que no piensan como nosotros. Eso a Alberto le va a costar menos que a Cristina. Hay que hacer menos política con nosotros y más con otros. Y cuando vos haces con otro, vas a un mundo desconocido. Claro. Vamos a votar, vamos a votar. Votemos, votemos. Te pido que lo escribas. Y yo voto al individualismo. Yo voto, entonces, a la... Yo voy a votar a la desesperanza. Bien. Y yo al individualismo. Perfecto. Nadie se salva solo. Exacto. Nadie se salva solo. Te salvás un año solo, dos años solo. Al rato te vas a tener que encerrar entre rejas. Porque no hay manera de salvarse solo en un país. ¿Vamos a votar? ¿Te parece? Dale, vamos. Bueno, yo me voy despidiendo. Vas de aquel lado, del lado derecho del tacho. Perfecto. Mientras vamos despidiendo. Un abrazo para la compañía de Smug. Muy bien. Espero no errarle como... Smug le rod. Te voy a tirar acá. Vení más cerquita. Vení más cerquita. Más cerquita. ¿Dónde vamos? Al corte nosotros. Nos vamos al corte. Así que enseguida volvemos porque nos queda mucho más por delante. Leandro Busato, candidato a diputado provincial por el Frente. Juntos votamos a la cuenta de tres. ¿Te parece? Uno, dos y... ¡Ruby, ruby, ruby, ruby!